Wilton García Peguero, hermano de Mantequilla, rompe el silencio y anuncia su candidatura 2024-2028 Así como lo oyen señores, Wilton García, hermano de Mantequilla, anunció a la prensa su candidatura Vamos a ver esto y vamos a reaccionar a lo que dice aquí el hermano de Mantequilla Nombre completo y cuéntenos sobre el proyecto Wilton García Peguero, aquí estamos diciéndole al pueblo dominicano que hemos tomado la decisión de hacer acto de presencia en nuestro proyecto político 2024-2028 a través de nuestra estructura nacional conectado con el pueblo en virtud de que nos sentimos identificados con la agenda patria que ha marcado desde sus inicios el desarrollo de un plan que debe ir en beneficio de la prosperidad del pueblo dominicano desde el año 1930 de la era de la dictadura de Trujillo hasta los tiempos los proyectos políticos han sido proyectos fallidos porque sus tesis se han quedado en la historia en la nébula y no han podido pragmatizar los procesos que pueden generarle el verdadero desarrollo al pueblo dominicano ¿Qué cambios se generarán en la posibilidad de que ganes como presidente? ¿A qué aspiras? ¿Qué cambios generarán? Nosotros tenemos la plena intención y la firme convicción de generarle al pueblo dominicano la identidad de criterio con lo que realmente necesita el pueblo para desarrollarse mejor educación, garantizar la seguridad del pueblo dominicano, garantizar que las obras inconclusas de los gobiernos puedan ponerse en la agenda de la libertad, garantizar que no se acueste un dominicano sin comer, conectarnos con los que menos pueden, con los que sufren, conectados con los que tienen que distribuir verdaderamente la riqueza a este pueblo que ya está languideciendo y esperando que ese proceso histórico pase de una transición a una realidad, prosperidad para el pueblo dominicano ¿Por qué partido? ¿A través de qué organización política? Nosotros tenemos varias organizaciones políticas, llevamos más de 10 años montando este proyecto a nivel de la 32 provincias y vamos a hacer ya la revelación de este misterio escondido en las páginas de la historia a los fines de que el pueblo pueda de verdad tener en su mano la esperanza de transformación, de cambio, de progreso que necesita cada uno de los dominicanos y dominicanas para que a sus hogares llegue la prosperidad, a las escuelas llegue la prosperidad Increíble señores, aquí el hermano de Mantequilla anuncia la candidatura aunque no dijo el partido si recuerdan bien, en un programa de CDN donde Mantequilla anunció que iba a tomar represaria en contra de los comunicadores que lo atacaban, Santiago Matías, Nuria Piera, que iba a tomar una demanda en contra de ellos por difamación e injuria, en ese mismo programa él anunció que estaba ya inscrito en el partido La Fuerza del Pueblo y yo me pregunto señores, dialogando con ustedes aquí, ¿será que todo el dinero que acá pararon entre el hermano de Mantequilla y este mismo, ellos tenían ese plan ya hecho en su cabeza como lo dijo aquí el hermano de Mantequilla, que tenían 10 años planificando eso supuestamente de lanzarse en la política, ¿será que todo el dinero que ellos recaudaron entre esos inversionistas? ¿era el fin de esto? Yo me pregunto y analizando, viendo detenidamente esta revelación que hizo aquí el hermano de Mantequilla que anunció a la prensa de que se iban a tirar a la presidencia aunque vuelvo y reitero, el hermano de Mantequilla no dijo el partido por el momento dijo que en su momento lo iba a denunciar, ya Mantequilla en el programa como le dije había dicho que ya se había inscrito en La Fuerza del Pueblo pero quiero dejar este debate aquí en los comentarios ¿será que todo el dinero de los inversionistas que ellos lograron captar era para esto? para invertirlo en la política y lanzarse como presidente 2024-2028 yo espero tu comentario aquí debajo y ¿qué opinan ustedes sobre el hermano de Mantequilla cuando dio esta noticia al mundo? será hasta la próxima, voy a estar leyéndote ¿qué opinas tú sobre todo esto? que está muy interesante ¿será que el dinero que ellos lograron captar de las personas para que se lo duplicaran supuestamente ¿era con el fin de ellos recaudar dinero para lanzarse a la política? díganme ustedes gracias y